Nos enfrentamos al fin del mundo. No podemos discutir entre nosotros. Y tenemos que arriesgarnos. He cometido errores, pero el amuleto no. Nos unió a todos por una razón. Me eligió a mí por una razón. Tengo que confiar en él. Y les pido a todos ustedes confiar en mí. Cuando quieras, donde quieras, Jimbo. Éramos los dos al principio y seremos los dos hasta el final.